¡Suscríbete al canal! Convoca es para hablar de un grupo muy especial Que tuvo un gran momento de la televisión Estamos hablando de la Liga de la Justicia Animada Bueno, ha pasado mucho tiempo desde el término de esa serie Pero eso no quiere decir que no nos peguemos en el televisor Cada vez que vemos uno de estos capítulos que se emite por algún canal Bueno, no perdamos más tiempo Y hablemos de la Liga de la Justicia Animada Y de la Liga de la Justicia Ilimitada en la siguiente video reseña Para entender un poco a la Liga de la Justicia Animada Hay que retroceder en el tiempo hasta la emisión de Batman la Serie Animada La cual daría comienzo a un universo animado de DC Comics Esta serie fue creada por Bruce Timm y Paul Dini Esta serie fue estrenada en 1992 y tuvo varias temporadas hasta 1999 Pero la creación del universo animado de DC Comics no se oficializó Hasta el estreno de Superman la Serie Animada La cual fue creada por Bruce Timm Al igual que la serie de Batman La serie de Superman fue estrenada en 1996 y duró hasta el año 2000 A diferencia de Batman, la serie de Superman introdujo a muchos héroes de DC Comics Como Flash, Green Lantern, Kyle Reiner, Lobo, Steel, Super Gear, Cosmic Boy, Saturn Gear, Robin, entre muchos más También tuvo varios cruces con la serie de Batman cuando coincidieron en los años de emisión Tanto fue el éxito de estas series y la presentación de varios héroes más Que al finalizar la serie de Superman se inició inmediatamente el proyecto para extender este universo aún más Y este proyecto vio la luz en la pantalla y se llamó La Liga de la Justicia Animada Esta serie se estrenó en noviembre del 2001 en Estados Unidos Y la formación de La Liga de la Justicia estaba compuesta por Superman Batman, Flash, Wonder Woman, Hawk Gear, el detective marciano y Green Lantern, John Stewart La serie marcaba la continuidad y expansión de lo que comenzó Batman la serie animada No solo el estilo de dibujo se mantuvo por estas tres series mencionadas hasta ahora También mantenía el serio y sólido guión que atrapaba a grandes y chicos La característica principal es que esta serie tenía una continuidad Los episodios no eran autoconclusivos o tenían siempre una doble lectura A la cual había que estar muy atentos porque en varios capítulos futuros Se desataba alguna consecuencia de aventuras pasadas No solo de La Liga de la Justicia Animada, también de Batman Y especialmente de Superman la serie animada La Liga de la Justicia Animada tuvo tres espectaculares temporadas Su último episodio se emitió en mayo del 2004 en Estados Unidos En un capítulo que marcó el quiebre de La Liga de la Justicia tras la traición de Hot Gear Este no sería el fin del universo animado de DC Comics Todo lo contrario, sería la consolidación con el estreno en julio de ese mismo año De La Liga de la Justicia Ilimitada Si La Liga de la Justicia Animada se limitaba a siete héroes de todo el universo DC La Liga de la Justicia Ilimitada hacía honor a su nombre Y daba paso a la presentación de todos los héroes que podían de DC Comics Hubo capítulos que tuvo como protagonistas a héroes que, generalmente, no son tan conocidos o secundarios Como Canario Negro, Green Arrow, Question, Cazadora, Vixen, Stargear, Doctor Destino, Buster Gold, Capitán Atom, Atom Smasher, Vigilante, Shazam y muchos más También se le dio gran importancia a los villanos Y ello se demostró en el capítulo titulado Tax for X, dedicado al Escuadrón Suicida Pero si La Liga de la Justicia Animada tomaba elementos de Superman y Batman en la serie animada Esta tomaba elementos incluso del futuro, específicamente de Batman Beyond Con varios episodios ambientados en ese contexto La Liga de la Justicia Ilimitada tuvo tres temporadas y se emitió hasta mayo del 2006 en Estados Unidos Esta serie fue tan exitosa que el sitio IGN.com en el año 2009 la colocó en el lugar número 20 Dentro de las mejores series animadas de todos los tiempos Superando a otras series del género de superhéroes como Spider-Man Taz Ubicada en el lugar 84 de 100 Teen Titans en el puesto 83 Spawn en el puesto 65 Spider-Man and the Amazing Friends en el puesto 59 Super Friends en el puesto 50 Batman Beyond en el puesto 40 Y la ya mencionada Superman la serie animada en el puesto 36 Y la serie El Espectacular Spider-Man en el puesto 30 El universo animado de DC Comics fue más extenso de lo que uno piensa Ya que las series involucradas en este universo fueron Batman la serie animada Batman Beyond Static Shock El Proyecto Z Superman la serie animada Y la Liga de la Justicia Este universo vio su fin tras la misión del último capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada Es cierto que salieron increíbles series posteriores como Green Lantern o Young Justice Pero la gran diferencia con la anterior es que no compartían aventuras entre ellos En lo personal debo admitir que me declaro un viudo de la Liga de la Justicia animada Y de la Liga de la Justicia Ilimitada Era una gran serie Además hay que admitir que esta serie marcó un antes y un después En todos los parámetros que nos podemos imaginar dentro del género de los superhéroes Deje sus comentarios para saber que les pareció esta serie Que los marcó de la Liga de la Justicia animada Y que sintieron cuando se emitió su último capítulo Si te gustó este capítulo dale un me gusta, comparte este video Y suscríbete a nuestro canal de Toma un Poco para estar pendiente de nuestros videos nuevos Por mi parte me despido y nos encontramos la próxima semana con una nueva video reseña